Realmente muy contento con este nuevo oro para el Valle del Cauca, para el patinaje de carreras, muy emocionado, contento, feliz, agradecido con la gobernadora, con la gerente Faisuri, con Inder Valle por todo el respaldo que han tenido con nosotros. Esperamos que este día termine súper bien, hacerle fuerza mucho a mis compañeros que aún faltan por competir y que estén pendientes de nosotros. El Valle del Cauca se encuentra en un momento glorioso en los Juegos Nacionales 2023, acumulando victorias y demostrando su talento deportivo en diversas disciplinas. La expectativa y el entusiasmo por sumar sus medallas siguen latentes entre los representantes de esta región que con tesón y dedicación buscan dejar en alto el nombre del departamento en esta competición nacional.